¿Cuál fue la sensación? ¿Será que no está muerto? ¿Será que está fundida? Me mira de reojo, qué gato más suicida Le digo que practicas, dices soy clavadista Amigo no eres Charlie, no vienes para caídas ¿Será que es un suicida? 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 Como Charlie García Se lanza la pileta, aunque el agua esté muy perdida Que loco está Serati, le quedan muchas vidas ¿Será que es un suicida? Y por la ventana salía ¿Será que es un suicida? 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 Amigo no eres Charlie, no tienes paracaídas ¿Será que es un suicida? 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 No está muerto ¿Será ti no está muerto? ¿Será que está con vida? Venía de reojo, qué gato más suicida Les digo que practicas, dicen soy clavadista Amigo no eres Charlie, no tienes paracaídas Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.